Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de No es País para Frikis TV. Soy Óscar García, ¿quién si no? Y esta semana os traigo un vídeo muy especial, un vídeo muy especial porque, aunque es un unboxing, realmente es el extracto de otro vídeo mayor con el que vamos a inaugurar la venganza del Meple. ¿Y qué es eso? Pues la venganza del Meple va a ser una nueva sección tanto en el canal de YouTube como en nuestra página web en la que vamos a hablar de juegos de mesa, de juegos de cartas, de wargames, de otra estrategia, en fin, de todos estos tipos de juegos, pero no solamente vamos a hablar de ellos, sino que es una especie de sinergia entre los dos medios en la que vais a poder ver pues cómo se juega con vídeos, vais a ver el contenido con unboxing, vais a ver las reglas con artículos que vamos a hacer en la página web, en fin, una nueva sección con un mogollón de contenido. Y para inaugurar esa sección vamos a hacerlo con No Game Over. Sí, señor. Un juego de cartas que, como veis, está fuertemente relacionado con el mundo del videojuego y que los chicos que hay tras No Game Over, que son Andy, Roberto y Valle, nos lo han mandado para que inauguremos esa sección con su juego. Así que vamos a ver ese vídeo con el unboxing de No Game Over y a ver si os gusta. Así que... ¡Dentro, intro! Bueno, pues vamos a ver lo que nos encontramos en la tienda especializada, en la gran superficie o cuando lo vemos en la página web de No Game Over y vemos el producto, nos hace ojitos, nosotros le hacemos ojitos a él, pero no sabemos si llevárnoslo porque no sabemos lo que lleva. Bueno, pues para eso está la sección de la venganza del Meple, para que lo veáis. Así que aquí tenéis la cajita. Como veis, es un juego con una fuerte inspiración gamer, ¿vale? En el mundo del videojuego. Este es Sephiroth. Bueno, un Sephiroth alternativo de alguna dimensión paralela, de la dimensión de No Game Over. Y dentro están, de fondo, todas las ilustraciones que más o menos acompañan a las cartas. Van por la cuarta edición, el juego de mesa, que parece un videojuego. La verdad que el acabado de la caja está muy, muy chulo. Pues brillante, la textura está muy bien, ¿vale? Por aquí podemos ver diseños distintos de los que nos encontramos dentro. Aquí tenemos a Sonic, aquí tenemos a Ballboy, bueno, ahí lo tenemos. Un marador del refugio, en fin. De 2 a 6 jugadores, edad mínima 10 años, ¿vale? Y las partidas duran de 15 a 30 minutos. Duran más, porque es que también depende mucho del pique que tengas con el Dutlao. Yo voy a dejar que una partida más de media hora, ¿vale? Pero bueno, es que te haces las risas y te paras. Y el cabrón, y el hijoputa, y ese tipo de cosas. Como aquí veis, el tamaño de la funda que podéis comprar, de 57 milímetros. Yo no lo compro fundas, pero ellos dicen que con todas las fundas, todas las cartas dentro de la funda, van fenómeno y caben dentro de su caja. En la parte de atrás, pues lo típico de todas las partes traseras de este tipo de juegos y de todo en general. Una descripción del producto, unas ilustraciones y, bueno, una especie de resumen. Nogain Over es un juego de cartas inspirado en el mundo de los videojuegos. El objetivo del juego es ser el único superviviente o ser lo suficientemente poderoso para vencer a un jefe final. Bueno, en fin, si te lo cuentan un poco, no os preocupéis, porque, aunque vamos a ver ahora cómo se juega, en la descripción tenéis el enlace a la sección de la venganza del Meple, donde podéis entrar en Nogain Over, en este juego, y os lo explicamos todo paso a paso. En la parte de abajo del todo, el contenido, 5 cartas Final Boss, 86 cartas de ítem, 53 cartas de level, un dado, 36 corazones y 6 indicadores de Fist Ground. Lo vamos a explicar todo, no os preocupéis. ¿Te gustan los piques rápidos con los amigos? Nogain Over es tu juego. Ya te digo yo que sí. Vamos a abrirlo y, como veis, diréis, oye, es un unboxing, pero no tenemos la herramienta de un unboxing. No os preocupéis, es que esto ha venido así porque los chicos de Nogain Over nos han mandado el juego con una dedicatoria, que os voy a leer, gracias a No Spice para Flickies, de nada, por su apoyo, de nada. Esperamos poder proporcionar muchos ratos de piques y maldades a alguno de sus seguidores. Una visita ahí, el equipo de Nogain Over. Y sí, habéis oído bien a alguno de sus seguidores porque no me lo han regalado a mí. Lo han regalado, lo han mandado para que lo regalemos, para que lo sorteemos. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues será en redes sociales y cuándo, pues os vais a enterar porque lo pondremos para que lo veáis. Una vez abierta la caja, dentro tenemos, para empezar, una pequeña guía rápida de cómo se juega el juego, con sus reglas. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos, el objetivo, preparación, inicio del turno, level, ganar el combate, huida, fin de turno, me queda solo una vida. En fin, lo tenemos todo aquí. El tipo de cartas, aquí lo tenéis todo, vale, súper bien explicado, con anotaciones en negrita, con las cosas más importantes. Y en la parte de atrás, una explicación de los iconos de las cartas. Equipamiento de cabeza, de cuerpo, de piernas, anular maldición, huyes del combate, pierdes una vida, ganas una vida, ganas dos, etcétera, etcétera. No os preocupéis porque esto seguramente lo vais a usar una vez, porque cuando juguéis la primera partida es tan fácil, es tan sencillo, que lo vais a dominar, ya os digo, una sola partida. Aquí tenéis las fichas trocadas con los corazoncitos. Me da pena ir a hacer firme. Me da pena al seguidor que le vaya a tocar esto, porque se lo vamos a desvigar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, no pasa nada, no vais a gastaros un duro, lo vais a tener gratis, así que no pasa nada. ¿Lo veis? Tenéis corazones de sobra, tenéis pensieras de sobra. Aquí tenemos el dado, ¿de acuerdo? Como podéis ver, no sé si apreciaría bien en el vídeo, pero no es un dado con los puntitos pintados, ¿eh? Es un dado así como troquelado y tal, está muy chulo. Esto lo usamos para las subidas, está muy bien. ¡Oscar! Es que tampoco vas a abrir las cartas, es que esta es la segunda vez que grabamos el unboxing porque hemos tenido un pequeño problema con la cámara. Así que nada, lo siento, os perdéis como abro el envoltorio. En fin, problemas de esto del YouTube. En fin, aquí tenemos las cartitas de los final boss. Para ganar la partida hay que derrotar a un bicho de estos. Tenemos el Gladius de Portal, tenemos Slender, el T-Rex de Metal Gear, Sephiroth de Final Frenesy 7 y Ganodos de Zelda Megulami, que estos personajes son de los juegos preferidos de los creadores, seguro. Por aquí tenemos las cartas de ítem, que estas van a ser ataques especiales, ¿de acuerdo? Catorce de poder, ¿lo veis? El poder, es un ataque, rayos de Infamous, RPG de Uncharted, invocación de Final Frenesy, como podéis ver. Taques especiales, pon aquí, las cartas de level, que son los, por un lado, están los enemigos a los que nos enfrentamos, el zombie de Resident Evil, dos cartas de recompensa cuando lo ganemos, todo esto lo vamos a ver más adelante, la fuerza de KS, fantasmas de Paco Man, lobos de Rom Tider, Galaxy Invader, sin tropezón de Kingdonger, madre mía, aquí los tenéis todos. La verdad que están muy chulas, ¿eh? Las cartas tienen un tacto súper agradable. Y por aquí tenemos más cartas de ítems, vamos a ver, que son el equipamiento, cinta roja de Street Fighter, cascos de Meku, casco de Dead Space, en fin. Este es el equipamiento, de acuerdo, de, que nos podemos poner, equipamiento y poderes especiales y más, aquí lo tenemos. Bien, descargate una carta, otra carta, punto con esta, vale, aquí lo tenéis. Y por aquí no lo hemos sacado, pero tiene que estar por aquí también lo que son las maldiciones, porque sí, aquí están los jugadores. Digo, como lo hemos hecho, es la segunda vez del unboxing. Bueno, por aquí también andarán las maldiciones del juego. Bueno, pues chicos, todo esto es lo que os vais a encontrar dentro de la caja de No Game Over. Ahora vamos con Álvaro, que vamos a echarnos una partida, vamos a explicar las reglas, que veáis cómo funciona todo esto. Así que no perdáis el hilo que esto está. Está aquí vamos con Álvaro a echar la partida. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado este extracto del vídeo con el que estrenaremos la sección de la venganza del Meple. Y nada, esperamos que funcione esta sección tan bien como está funcionando esta. Y no me quiero despedir sin agradecer a Andy, Roberto y Valle, las mentes, las cabezas que hay detrás de No Game Over, que nos hayan enviado este juego para que lo veamos con vosotros y para inaugurar la sección. Porque yo ya tengo el mío y este, como habéis oído bien, lo vamos a sortear en redes sociales más adelante cuando estrenemos la sección. Así que nada, muchas gracias por estar ahí otra semana más. Me quiero despedir, como siempre, recordando que nos podéis encontrar en noespaisparafix.com, en Twitter como arroba noespais y en Instagram como noespais. Así que chicos, nos vemos en 15 días.